Gracias por mantener la sintonía con nosotros aquí en Conexión 32. Estamos en compañía de la doctora Ana Carolina Baez, ella es nutrióloga clínica, ¿cómo está? Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, buen día. Gracias por acompañarnos. Estaba viendo sus redes sociales y veo que tiene mucho afán en concienciar a la población respecto a los peligros del consumo de la comida chatarra o de alimentos y bebidas muy azucarados. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, fundamentalmente la comunidad médica está sumamente preocupada por las altas cifras de lo que son las enfermedades crónicas no transmisibles. Hablamos de obesidad, de diabetes, de cáncer, de enfermedad cardiovascular, enfermedades pulmonares, que se han convertido en una epidemia a nivel mundial y que cobran millones, millones de muertes cada año. Hablamos de que el 71% de las muertes se deben a enfermedades cardiovasculares, perdón, enfermedades crónicas no transmisibles. Y básicamente saber que el 80% de los casos podrían prevenirse con cambios en el estilo de vida del individuo y parte de eso pues obviamente es la alimentación. O sea que hay un vínculo directo, significa la mala alimentación puede de hecho causar, provocar una enfermedad. Claro que sí, claro que sí. La mala alimentación, dígase alimentación rica en sal, en azúcar, en grasas saturadas, en grasas trans, pues está íntimamente ligada al desarrollo de todas esas enfermedades que les acabo de mencionar. Incluyendo la diabetes, porque yo estaba bajo la presunción de que la diabetes era por un tema genético, no estaba segura si uno podía provocarse diabetes alimentando, ¿se puede? Hay un factor genético involucrado, pero sí, la diabetes también puede ser causada por este tipo de alimentación y las bebidas azucaradas. De hecho, hay estudios que dicen que un individuo que consuma 8 onzas diarias de bebidas azucaradas tiene un 26% de riesgo mayor de padecer diabetes. Entonces, ¿cuál es el enfoque? ¿Tenemos que ver el azúcar como un enemigo o hay alguna forma de hacer un balance para no excluirla completamente de la dieta? La idea es tratar de minimizar el consumo. Esa es la idea. Realmente el problema está en que la industria alimentaria hace mucho tiempo empezó a reducir la grasa de los alimentos porque se les relacionó a enfermedad cardiovascular. Pero para mantener sabor en los alimentos se empezó a añadir azúcar. Entonces, estamos frente a una industria donde casi todo lo que comemos tiene azúcar y pasamos por mucho la recomendación diaria de la misma. Pero también tenemos un paladar ahora muy adaptado a ese sabor y lo buscamos entonces en los alimentos. Entonces, la recomendación es aproximadamente 25 gramos de azúcar al día, que serían unas 5 o 6 cucharaditas. Y a veces, para poner un ejemplo, niños mayores de 6 años tienen un consumo de más de 21 cucharaditas al día. Entonces, por eso estamos teniendo problemas de diabetes y obesidad en adolescentes, ¿verdad? Problemas que eran de personas mayores, ahora lo estamos viendo en jóvenes. Y ahí está nuestra gran preocupación de empezar a concientizar a la población para que sepa qué puede ocurrir y qué puede hacer para no llegar a estas enfermedades. Existe la adicción al azúcar, porque yo he visto incluso en la parte de atrás, donde está la información de los ingredientes, en leches que se le dan a bebés, que son sustitutos, en teoría, de la leche materna. En algunas etiquetas, pues uno como que se asusta, habla de jarabe de maíz, tanto de azúcar, y pienso, cuidado, si a mi bebé lo estoy induciendo a convertirse en adicto a la azúcar, ¿eso es posible? Claro que sí, el azúcar es una adicción y de hecho la industria alimentaria nos tiene muy bien estudiados y realmente el paladar del ser humano tiene tres puntos importantes. La combinación azúcar, sal y grasa es explosivo para el paladar y eso hace que los alimentos sean adictivos. Y el azúcar lo es. Y es la preocupación que te comentaba, estamos viendo que esos alimentos, incluso de bebés, tienen azúcar y vamos adaptando el paladar de ese individuo a que quiera azúcar y crece entonces de esta forma, lo cual no ocurría antes realmente. Ok, si uno ya creció de esta forma, me voy a tomar de ejemplo porque yo soy dulcera. Sí, sí. Crecí de esta forma, me gustan mucho los dulces, pero ya entiendo que me puede hacer daño a mi salud. Entonces, ¿cómo hago la transición sin que sea una ruptura tal que yo no pueda llevarla a cabo? ¿Cómo lo hago? ¿Qué sugieres? La buena noticia es que el paladar es educable, o sea que sí podemos modificar esos gustos que tenemos y la idea es hacer una reducción gradual. Si pongo tres cucharaditas de azúcar a mi café, empezar a reducir, poner dos, luego poner una e ir bajando gradualmente. Leer las etiquetas de los alimentos y buscar aquellos que tengan menos gramos de azúcar, tratar de reducir el consumo de bebidas azucaradas. Si lo hago todos los días, tal vez lo dejo para los fines de semana y luego lo hago cada 15 días. O sea, ir haciendo ese proceso de forma gradual. ¿Y qué tal los sustitutos? ¿Cumplen su papel? Por un lado los sustitutos naturales, como digamos la miel, pero por otro lado sustitutos como el aspartame, por ejemplo, este azúcar. Bueno, la gente conoce las marcas, ¿verdad? Sí, los edulcorantes. ¿Eso funciona? ¿Eso cumple su papel? Bueno, por un lado la miel a nivel de nuestro organismo tiene el mismo impacto que lo que sería el azúcar. Es un equivalente y en calorías también lo es, pero probablemente es algo menos procesado. Los edulcorantes hasta el momento, según las investigaciones, son seguros. Sin embargo, la recomendación es la misma. Aunque use edulcorante, trate de reducir al mínimo la cantidad que consume porque es capaz de alterar esas bacterias que se encuentran en nuestro intestino, que es lo que llamamos la microbiota intestinal. Antes se pensaba que esas bacterias solo tenían una función de cuidar el tránsito de ese intestino, pero ya se sabe que si se altera podemos tener diabetes, enfermedad cardiovascular y cáncer también. O sea que la recomendación, sea azúcar o sea sustituto, es el mínimo. El mercado está abrumado, está saturado de productos que en la etiqueta dicen que son light, ¿verdad? Incluyendo los refrescos. Hay muchísimos refrescos light. Hasta bebidas alcohólicas light. Pero he escuchado algunos médicos que dicen como que eso es un truco en algunas ocasiones y que a veces puede causar el mismo daño o hasta más. ¿Qué hay de decirte en eso? Sí, realmente el alimento light muchas veces es muy procesado. Entonces ya ahí pierde ese beneficio que estamos buscando. Probablemente calóricamente te aporte menos, o sea que para el tema de mantener tu peso podría ayudarte, pero de repente tienes otros aditivos que no son tan beneficiosos. Y ahí viene el tema de los mismos edulcorantes, que si todo lo que yo consumo en mi día a día está añadido con edulcorante, pues a la sumatoria va a ser una carga de edulcorante alto. O sea que mi microbiota intestinal se va a ver afectado. Entonces el mensaje también va en el sentido de trate de comer lo más natural posible. Más alimentos que pueda pelar y menos que pueda destapar. Vegetales, frutas. Exactamente. Hace 10, 15 años la palabra gluten no era muy conocida. La mayoría no habíamos escuchado la palabra gluten. Y ahora yo no sé si es que se ha puesto de moda o si es que hay más conciencia o qué es lo que pasa, pero se oye a cada rato, dietas sin gluten, productos sin gluten. Hay supermercados que tienen pasillos completos de productos sin gluten. ¿De verdad esto es algo que necesitamos excluir de nuestra dieta o es parte de una corriente mediática? Realmente la exclusión del gluten está indicada para un grupo de pacientes que tienen lo que se llama enfermedad celíaca o los pacientes que tienen algún grado de sensibilidad al consumo de esa molécula que a veces se manifiesta con un rash en la piel, dolores articulares, etc. Entonces ese grupo de pacientes sí debe tener exclusión de gluten y de hecho su tratamiento dietético es ese, pero ya el resto de la población no. Y viene lo mismo que el alimento sin gluten es un alimento que muchas veces está muy procesado, no tiene todas las vitaminas, no tiene todos los minerales, no tiene toda la fibra que se necesita. Entonces ahí venimos a caer en otro tipo de dificultad, ya sea una malnutrición. Suena como otra trampa también entonces. Sí, realmente lo es porque se ha puesto de moda, como bien dices. Y mucha gente que no tiene necesidad de excluirlo, pues realmente lo está haciendo. Y yo creo que tenemos que ser bien concienzudos con eso. O sea, si usted no tiene una indicación para excluir algún alimento, una de las características principales de una alimentación sana es que sea equilibrada y variada, es decir, que tenga de todo. Lo que pasa es que con el tiempo le hemos ido añadiendo otras cositas que no iban en el camino y hemos dañado este proceso. O sea, que solamente el que es intolerante al gluten para ponerlo de una manera es el que necesita llevar esta dieta. Sí, intolerante o celíaco. No se lleve entonces de toda esta campaña mediática y todos estos pasillos que le ofrecen a uno, y carísima que es la comida. Sí, sí, es más costosa. Que venden sin gluten, es más caro que todo el resto de las cosas que venden en el supermercado. La población dominicana en general es una población, y hago la pregunta porque sabemos, por ejemplo, muchos estudios que se divulgan sobre Estados Unidos, que es una población que se está volviendo más obesa cada año. En República Dominicana, ¿cuál es la situación? ¿Es una población eminentemente con problemas de obesidad o no? ¿Y cómo vamos? Sí, lo es. De hecho, un 54% de las mujeres están entre sobrepeso y obesidad y un 23% de los hombres. O sea, que población global, bastante elevado el porcentaje que se encuentra fuera de la normalidad de su peso. ¿Y por qué esa diferencia entre hombres y mujeres? Porque nosotras siempre somos más afectadas. Eso siempre me ha dado curiosidad. Y en serio, en serio, yo veo que una mujer y un hombre inician una misma dieta, una pareja. Sí. Y el hombre al mes está feliz que rebajó todo lo que quiso, y la mujer está frustrada porque bajó dos, tres libras. La misma dieta. ¿Qué es lo que pasa con el organismo de la mujer? ¿Qué lo hace más difícil? En general, el hombre tiene un gasto metabólico más alto, suele ser un poco más activo y tiene más masa muscular. Y eso también ayuda a que logre esa meta de pérdida de peso un poco más alta. Nosotros por naturaleza tenemos más grasa porque también tenemos el privilegio de la concepción, y entonces tenemos que tener ciertas reservas. Y el hombre entonces suele tener más masa muscular que nosotros. Eso lo ayuda mucho en las dietas para perder peso. Ahora, ese tema del deseo de la mujer, y yo creo que eso es universal, pues no solamente aquí, de perder peso. Incluso mujeres que no necesitan, pero siempre hay como un deseo de perder peso. También en ocasiones puede acarrear otro tipo de problemas de salud, porque uno ha visto casos de trastornos como la anorexia, la bulimia, que incluso han llevado a la muerte. Algunas mujeres en su búsqueda desesperada por un ideal de belleza exagerado, porque son medidas que parecieran incluso imposibles de sostener un ser humano. Las medidas de la muñeca Barbie, por ejemplo, si un ser humano tuviese en escala esas proporciones, probablemente no pudiese estar en pie. ¿Aquí se ven muchos trastornos alimenticios de ese tipo? Realmente los trastornos de la conducta alimentaria no son tan frecuentes a nivel mundial, pero van en aumento. Van en aumento por ese ideal de belleza que mencionas, donde la publicidad, los medios de comunicación y tal, tienen un impacto importante. Pero para que se dé un trastorno alimentario necesitamos que haya un factor predisponente. Hay un factor genético, un factor de familia, ¿verdad? Luego tenemos que tener un factor que precipite generalmente dietas hechas a edad temprana, que las amiguitas me hacen bullying en el colegio por mi peso, y luego factores que lo mantengan en el tiempo. Y es mucho más frecuente en edades jóvenes, hablamos de 9, 10, 11, 12 años. Esa es la edad en la que suele debutar esos trastornos alimentarios. Y comienza la prisión en el colegio y la niña comienza a verse en el espejo y que se ve más gordita que la otra y comienza a ver las revistas y los ideales de belleza. Sí, es así. Y realmente el mensaje para los padres es primero estar alerta ante cualquier cambio en la conducta de la alimentación de su hijo y también promover mucho el autoestima, el peso saludable, la alimentación saludable, la actividad física. O sea, tratar de promover esto para que el niño o la niña no vaya cayendo en otro tipo de trastornos. ¿Cuáles son los, así en general, o sea, exámenes generales que nosotros, los televidentes del programa, Miguel, yo, todos, deberíamos hacernos para saber si estamos bien, si estamos en salud? Bueno, en general lo primero es que acuda al médico, ¿verdad? Porque obviamente dependiendo de los factores de riesgo y de los antecedentes de salud que usted tenga, pues habrá algunas pruebas que se tendría que hacer a diferencia de otras personas. O sea, que lo primero sería esa evaluación médica e individualizar. Pero en general hay una batería de análisis que hacemos, un hemograma, pruebas para ver cómo está el riñón, cómo está el hígado, pruebas de azúcar, pruebas de colesteroles, electrolitos, examen de orina, ecoprológicos, eso es una, digamos, una batería global que casi siempre se hace cuando queremos hacer un chequeito completo al individuo. Y ahí entonces añadiríamos cualquier otra cosa que necesite por su condición particular. Pero lo primero, una evaluación médica. No vaya corriendo a hacerse todos esos análisis usted sola. Claro. ¿Cuál es su opinión sobre el uso de suplementos? Porque yo sé también que ahí hay en la clase médica cierta división y me refiero a suplementos en todos los sentidos. Desde suplementos como vitaminas y proteínas, por ejemplo, hasta suplementos que utilizan las personas para, por ejemplo, adelgazar. ¿Cuál es su opinión sobre el uso de suplementos? Bueno, ese es un tema un poquito amplio. Realmente con relación a las vitaminas, en teoría un individuo que coma equilibrado, que coma de todo, no debería necesitar suplementación de absolutamente nada. Solamente se indica suplementación cuando identificamos que hay una deficiencia. Sin embargo, hay personas que a veces están haciendo programas dietéticos, pérdida de peso y llevan una dieta muy baja en calorías que a veces no cumple con todo el requerimiento. Entonces, esas personas a veces se acompañan de algún multivitamínico, pero está prescrito por el especialista que le está dando seguimiento. En cuanto a los suplementos, ejemplo, proteínas, realmente la cantidad de proteína que comemos al día está sobreestimada. Solemos comer más de lo que necesitamos. Y hay una tendencia muy clara, sobre todo cuando estamos en el gimnasio, de empezar a utilizar proteína adicional a lo que comemos. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado porque realmente en la consulta estamos viendo muchos pacientes jóvenes, adolescentes, 16, 17 años, que se han puesto en el gimnasio, están comiendo bien una cantidad adecuada de proteína, carne, queso, jamón, huevo, pero también están tomando varios scoops de proteína al día. Y entonces lo tenemos ahora debutando con hipertensión y tal. Entonces, realmente ahí tenemos que tener mucho cuidado. Si usted va a empezar un suplemento proteico, un programa de actividad física y cambios en la alimentación, evalúese por un especialista primero, sería la recomendación. Doctora, ya hemos llegado al final de la entrevista, pero ¿dónde la encontramos? Bueno, Medicina Cardiovascular Asociada en Medical Net 809-566-8000 y Radio Clinic 809-685-0794. Medical Net, Radio Clinic y cualquier cosa, usted está en Instagram también. Sí, arroba doctora Ana Carolina Baez. Arroba doctora Ana Carolina Baez. Gracias por acompañarnos esta mañana en Conexión 32. Ustedes gracias por la sintonía. Les deseamos que pasen un muy feliz día de San Valentín y un muy feliz resto del día. Mañana nos encontramos aquí en otra entrega de Conexión 32. La 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 entrega de Conexión 33. La entrega de Conexión 32. 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 La entrega de Conexión 32.